Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a jugar un poco con nuestro arduino. Y para ello quiero presentaros esta tira de led que veis, que es una tira de led bastante especial. Es una tira de led programable. ¿Qué significa esto? Que cada led o píxel lo podemos iluminar y cambiar de color individualmente. Os cuento un poco qué características tiene. Es una tira de led que trabaja a 5 voltios. En este caso es una tira de led de un metro y consta de unos 60 led. Hay tiras de led con más densidad de led y con menos. Pero en esta ocasión tenemos esta. Trabaja a 5 voltios, lo cual es muy bueno para poder trabajar con nuestro arduino. Otra ventaja que tiene es que solo funciona con 3 cables. Aunque veis 5, ahora os cuento por qué. Son los 2 cables de alimentación, que serían el rojo y el blanco, y el verde que sería el control de datos. Los otros 2 cables es por si necesitáramos una alimentación extra. Es decir, también son cables de alimentación. ¿Esto para qué se usa? Bueno, pues si vuestra tira de led es muy larga, pues ya necesitaríais una alimentación externa que la conectaríamos aquí. Pero bueno, como nuestra tira de led solo es de un metro y solo tiene 60 led, con estos 3 nos valdría. Y ya os digo. Positivo, negativo y control de datos. ¿Qué vamos a hacer con esta tira de led? Bueno, pues yo soy un gran aficionado al sim racing, que son los videojuegos de coches. O simuladores de coches. Y lo que vamos a hacer es, con un potenciómetro, vamos a simular que es nuestro acelerador. Y vamos a hacer como en los coches de Fórmula 1. Un cuenta revoluciones que según aceleramos, se iluminan las luces de izquierda a derecha. Y van cambiando de color en función de cuántas sean nuestras revoluciones. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Pues por supuesto, nuestro arduino, nuestra tira de led, un potenciómetro, cablecillos varios y una protoboard. Para conectar aquí nuestro potenciómetro y nuestra tira de led. Si os parece, voy a conectarlo todo y os enseño un poco cómo funciona. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí con todo nuestro tinglao conectado. Bueno, antes que nada quería comentaros una cosita que se me ha olvidado. Esta tira de led está basada en el chip W2812. Que es el que nos permite programar cada led individualmente. La tira la compré en Aliexpress y me costó algo poco más de 7 euros. Es decir, muy barata para el rendimiento que da. A nivel de conexiones, lo más importante que os puedo contar aquí en el vídeo es que he conectado el pin de control, el verde, al pin 6 de nuestro arduino. Y el potenciómetro a la entrada a cero. Y luego el resto ya son positivos y negativos. Vale, os enseño un poquito cómo funciona. El potenciómetro simularía nuestro acelerador. Y según aceleramos, pues se van iluminando nuestra tira de led. Y si voy decelerando, pues se van apagando. Y a nivel que va aumentando las revoluciones, pues también nos va cambiando de color. Como veis, de los 60 leds, solo he utilizado 10. Esta característica la podemos activar a nivel de programación. En la programación, lo que os puedo contar así más importante en el vídeo, es que debéis utilizar la librería Adafruit NeoPixel. Que es la que nos permite controlar todo esto. Es una librería que al principio puede parecer un poco liosa, pero en realidad luego, una vez que te acostumbras, es bastante fácil. Os recomiendo que os leáis la documentación de la librería, que apenas son dos folios. Y con ello aprenderéis a manejar un poquito más esta tira de led. Si queréis ver el esquema de conexiones y el firmware que he utilizado para nuestro Arduino, os invito a que visitéis mi blog. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra!